9, 10, 4, 5, 8, 9, 1, 2, beat it. Bulliagortia, con Beyoncé, otra vez pa' que sepa. Mision 1, I'ma put this on, when you see me in the dress, I'ma get me some, hey. Mission 2, gotta make that call, tell them get the bottle sippin' when they play my song, hey. Mission 3, got my three best friends, like we do it all the time, we gon' do it again, hey. Mission 4, got the vintage rose, drop a couple hundred, tell them leave it at the door, hey. The hurry doing me tonight, a little sweat, ain't never hurt nobody. Now you're standing on the wall, I don't want tonight, get invited, get invited, get invited. Get invited, get invited, get invited, get invited. Por ahí, por ahí, vamos a hacerlo de nosotros. My body, won't you get me invited, get invited. Hey, get me invited, I wanna be my sister now, can you get me invited? I wanna be my sister now, don't you sing my body, I'm gonna be the love tonight, wanna party, wanna be my sister now. My body, okay, que pavo, dime a we, que tú quieres más, que te pegue contra la pared, que te toque, te roce, te ponga en la pose, te mata con este, me ponga salvaje y te vira al revés. Que te suba, te baje, te de voltaje, te caja en el viaje, te suba el traje. Te fue, gatas quieran guayar pegado, con un sazo aprovechado. Que la ponga chudada a menearse de lao a lao, que la jale por el pelo y guay entregao. Wow, maliciosa, ya tú sabes lo que vamos a hacer, que voy a perrear como te gusta, mujer. Yeah, gotta be my body, don't you sing my body, don't you sing my body, don't you sing my body. No sé, no sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye mami, para el nebuleo. En Puerto Rico lo que hay es perreo. Gracias por ver el video. Let's do an old school dance, an old school dance, an old school dance, dude, old school. Pa' los tiempos el afro y del doobie-doobie. En Puerto Rico se bailaba el astro-hugie. Now cool off, cool off, cool off, cool off, drop. Chévere, dale chévere, chévere, dale mami chévere. Wind it back, girl, wind it back, girl. Make your head touch the flow, wind it back. Con la mano en el piso y la nalga pa'rriba. Mano en el piso y la nalga pa'rriba. Drop to your knees, arch your back, girl. Shake, shake it like that, alicat. Drop, drop to your knees, arch your back, girl. Shake, shake it like that, alicat. Shake your derriere and I'm derriere on. Shake, shake your derriere and I'm hossed, derriere on. Rompe, menea el bumper, esa mami patea como revolver. Do the scissor leg, touch your heel, touch your toe. Do the scissor leg, touch your heel, touch your toe. Do the scissor leg, touch your heel, touch your toe. Do the scissor leg, touch your heel, touch your toe. Do the Naomi Campbell, walk, Naomi Campbell, walk. Walk across the room like Naomi Campbell. Do the Naomi Campbell, walk, Naomi Campbell, walk. Walk across the room like Naomi Campbell. Now snap for the kids, snap for the kids. Snap in a circle three times. Dale una nalga, dale una nalga, es más, dale tres, bien duro. Touch your body while you touch my body, we're touchin' body tonight, we're gettin' body. I touch your body while you touch my body, we're touchin' body tonight, we're gettin' body. Yo. Lo que acabo de tirar es crema de cocote, ya tú sabes. Julio Huerto con Beyoncé, es la crema nata, tú sabes. Y esto no enfueca, este es el ritmo oficial. Es más, papu, dale guajo, dale guajo. Pon eso en el equipo bien duro, que te explote las bocinas. Es pavo.